Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al parecer no se ha contado todo sobre el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona Al menos lo más importante Una fuente alemana muy cercana al Bayern acaba de informar Que el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona se cerró con trueque bomba incluido Es decir, el Barça no solamente fichó a Robert Lewandowski gratis Sino a cambio va a recibir de los alemanes 40 millones de euros Y todo esto para que el Bayern pueda fichar a Frinke de Jong este mismo verano Es decir, la operación final del fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona es la siguiente Frinke de Jong al Bayern a cambio de Robert Lewandowski Más 40 millones de euros que va a recibir el Barcelona del club bávaro Eso por un lado Y por otro, el Barcelona está también a punto de cerrar una venta En este caso, del otro holandés Memphis Depay Al Tottenham a cambio de 20 millones de euros Con el objetivo de que Xavi tenga por fin a su crack más deseado Y me estoy refiriendo al astro portugués Bernardo Silva Y con esta operación, el Barça va a poder fichar a Bernardo Silva Para que Xavi pueda por fin tener el equipo de sus sueños Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo